Hablar de Nora Morales de Cortiñas es hablar de la lucha por los derechos humanos. La histórica referente de Madres de Plaza de Mayo murió a los 94 años después de haber dedicado la mitad de su vida a la búsqueda de los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura, entre estos, uno de sus hijos. Nuestra lucha, además de ser colectiva, es visceral. Hasta el 15 de abril de 1977, Nora era una ama de casa común y corriente, tal como ella misma se describió en cientos de entrevistas. Pero ese día, Carlos Gustavo Cortiñas, uno de sus dos hijos, fue secuestrado por un grupo de tareas de la dictadura. Tenía 24 años. A Gustavo lo levantaron a las 8.45 de la mañana en la estación Castelar cuando esperaba el tren que lo llevaría a su trabajo. Era estudiante de ciencias económicas en la UBA y militaba en la juventud peronista. Se cree que estuvo detenido en algún centro de detención clandestino, pero nunca se supo en cuál. Mi casa, el primer atisbo de partidismo político lo hizo Gustavo, cuando tenía 17 años más o menos, que tenía una compañera que trabajaba en la villa y que lo llevó para... Él pedía, le pedía que lo llevara a participar en lo que ya era un movimiento estudiantil. Cortiñas emprendió la búsqueda de su hijo como si se tratara de un simple caso policial. Su primera reacción fue ir a la catedral de Morón para ver al obispo y contarle su situación. Luego, se dirigió a la comisaría el día siguiente y presentó un ave a Scorpus que llevaba su firma porque ningún abogado se animaba a involucrarse. En ningún lugar obtuvo respuesta. Tampoco sirvieron de nada los recorridos por tribunales. Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. En medio de esas gestiones, se enteró de que en la Plaza de Mayo, un grupo de mujeres se juntaba para reclamar a la dictadura información sobre los detenidos desaparecidos. Éramos muy poquitas y nos juntábamos adelante de la plaza donde está el monumento al general Belgrano. Y ahí ya empezó la policía a dispersarnos a medida que fuimos aumentando la cantidad de madres. Empezó a decir que había estado de sitio, que no podíamos estar quietas, teníamos que caminar. Y empezó esa caminata. Más y más mujeres se fueron sumando a las madres. Y Cortiñas se convirtió en una figura clave en la denuncia de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Su activismo por los derechos humanos la llevó a participar en numerosas acciones y campañas en defensa de otros derechos sociales y políticos. Mientras nosotros no tengamos la respuesta que estamos buscando, yo quiero saber qué pasó con Gustavo. Quiero saber cuál fue su último destino. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Nora Cortiñas no pudo encontrar a su hijo, pero contribuyó junto a sus compañeras al esclarecimiento de la verdad. Por eso es reconocida en el mundo entero. Gracias. 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 Gracias.